...de tema ahora para meternos en el conflicto docente. Vamos a denominarlo así a partir de que, desde que se anunció la medida de fuerza, en realidad es que los docentes iniciaron el periodo de continuidad del ciclo electivo en este segundo semestre, con una medida de fuerza se anunció desde el gobierno que iban a haber descuentos en los días de paros y el descuento se hizo efectivo. Se hizo efectivo para los docentes, concretamente se descontaron tres días y esto ha generado reacciones por parte del sindicato de la provincia, el gremio UNTER, no solo porque están en contra de lo que tiene que ver con los descuentos, sino además porque ha habido descuentos a quienes no se sumaron a la medida de fuerza por diferentes motivos. En algunos casos porque había personas que tenían licencias por enfermedad, por embarazo, incluso había algunos que no habían iniciado todavía a trabajar y de todas formas se les aplicó el descuento porque recordemos que se aplicó para los días del mes de marzo. Claro, retroactivo, cuando se cobraba el mes de julio se aplicó un descuento retroactivo a marzo y a su vez los montos a médico variaban de un docente al otro y no era proporcional al salario que cobra el docente. Exactamente, de 1.200 a 3.000 pesos fueron los descuentos que recibieron los docentes en la provincia de Río Negro y a partir de esto hubo diferentes manifestaciones el viernes en varias localidades de la provincia y hoy por la mañana aquí en Viedma con una fuerte manifestación de trabajadores de la educación que se concentraron en el Consejo Provincial de Educación ahí en la esquina de Rivadavia y Álvaro Barros para entregar los reclamos personales de aquellos docentes que no se habían sumado a la medida de fuerza por diferentes cuestiones y que bueno, estaban reclamando que se les reconozca el dinero correspondiente y esto fue además reconocido, hay que decirlo por parte de las autoridades tanto del Ministerio de Educación como del Gobierno que ya adelantaron que por planilla complementaria se les va a pagar a partir del día viernes en una situación que enojó aún más a los trabajadores de la educación vamos a ver un informe respecto de lo que ocurrió esta mañana la palabra de María Clara Buso que es la Secretaria General del Gremio UNTER aquí en Viedma y además, bueno, algunos fragmentos de lo que ocurrió en la mañana de hoy porque los docentes se cruzaron con Oscar Muñoz que es el Secretario General del Consejo Provincial de Educación y bueno, este en el diálogo que mantenía, bueno, reconocía que había habido errores y que se iba a hacer efectivo el pago por planilla complementaria a partir de viernes pero veamos el informe que esto fue lo que ocurrió en la mañana de hoy Tenemos más de 500 reclamos y sabemos que hay más que todavía se están completando en las escuelas de descuentos a días de paro que nosotros consideramos perversos, arbitrarios, ilegales ilegales porque esencialmente el día de paro es un derecho constitucional y tal cual lo decía el ahora ministro Mango quien descuenta días de paro es porque quiere impedir un derecho constitucional arbitrarios porque se hizo a la totalidad de los docentes del sistema a quienes estaban en uso de licencia por embarazo y por maternidad a quienes se encontraban en uso de licencia por enfermedad a quienes todavía no estaban dentro del sistema tenemos compañeros que iniciaron su carrera en abril y tienen descuentos por días de marzo y perverso porque hace que los compañeros que nos adherimos legítimamente a la medida de fuerza y quienes no acordaban, estaban en uso de licencia entren en el conflicto entre ellos para ver a quién le pagan y quién no ahora sí hay complementarios cuando hace dos años la venimos exigiendo por malas liquidaciones de este gobierno para sus malas liquidaciones no se hacen cargo les contestan a la compañera que es ahorro en cambio ahora para generar conflicto y para tratar de bajar los índices de paro para el miércoles y jueves hay complementarios por eso les pedimos que vengan a recibir los rescamos y que además van a sentir la fuerza de su historia de la UNTA los 40 años de lucha y compromiso el miércoles en las calles de viernes Recién decías que no se van a ir hasta que no les reciban estos informes que han hecho ustedes Totalmente, nosotros lo que estamos pidiendo no queremos ninguna situación de conflicto no queremos generar situaciones de violencia mucho para nada pero sí queremos que den la cara que den las explicaciones del caso y que reciban los reclamos que venimos a traer Está bien, ustedes dicen que ustedes están liberados a descontar ahora, yo quiero saber si tu pensamiento lo que vos decías, que vos estabas convencido y lo afirmabas que eso violaba el derecho a huelga lo seguís pensando ¿El descuento viola o no viola el derecho a huelga, Oscar Muñoz? Depende en qué... ¿El descuento viola o no viola el derecho a huelga? El señor Muñoz es que hay derechos que dependen de la situación Tenemos derecho a hacer reparo, depende de lo que depende No se le nega a hacer reparo No se le nega a hacer reparo Bien, muy bien Oscar Muñoz es un excelente alumno porque ha aprendido de SAIS, de Barbeto y de Verani Él, que decía antes que descontar era violatorio al derecho a la constitución Ahora aprendió Aprendió Después de que lo escuchábamos discutiendo y que eso era una barbaridad Ahora cree que si no trabajamos no debemos cobrar Ahora yo le pregunto ¿Con qué? ¿Cómo puede explicar la perversidad de descontar a embarazadas a licencias por maternidad? El descuento fue al 100% de los docentes Y eso fue una orden de ustedes ¿Qué pasa si te cuesta a vos también? Han habido errores que van a ser subsanables Errores al 100% de los docentes Error es estar ustedes acá adentro, Muñoz Ese es el error que cometieron ¿Sabés por qué? Porque la gente confió en ustedes Y lo único que estás haciendo es traicionar a los compañeros que marchaban como en la ruta Eso es lo que estás haciendo, Muñoz ¡Sos un traidor! ¡Sos un traidor! Y no nos vamos a olvidar de tu cara, Muñoz Bueno, vamos a recordar que la semana que viene hay paro En Río Negro los docentes de la UNTER Van a parar, perdón, esta semana Esta semana, los próximos días Miércoles y jueves Exactamente 6 y 7 de agosto En Patagones, en cambio, las clases debían comenzar En el día de hoy, en toda la provincia de Buenos Aires Y también allí comenzaron con medidas de fuerza No hubo inicio de clases en esta segunda etapa del ciclo escolar En la mañana de hoy, conversamos con Lilian Reale Que es secretaria adjunta de SUTEBA Patagones Nos cuenta los motivos del paro Y también una evaluación parcial De cómo se está llevando a cabo esta medida de fuerza En la provincia de Buenos Aires en general Y particularmente aquí en Patagones Bueno, nosotros nuevamente con un plan de lucha Se ha votado un paro de 48 horas para hoy lunes y martes Principalmente porque hay varios puntos del acuerdo logrado Al inicio del ciclo lectivo Que eran puntos para discutir en paritarias Que no han tenido respuesta por parte del gobierno provincial El único punto con el que todavía, digamos Que se está cumpliendo parcialmente Es el del aumento del salario Que era en dos cuotas Si se cobró una Y en agosto cobraríamos En agosto, con el suelo de agosto y en septiembre Cobraríamos la segunda y última cuota Entre los puntos que no se ha dado cumplimiento Están el tema de los salarios adeudados Que hay una inmensa mayoría de los docentes Que no cobran su salario en tiempo y forma Y pasan 60, 90 días y los sueldos no llegan Y hay que hacer una serie de reclamos Y de trámites y de burocracia Que impide que nuestros compañeros Tengan el sueldo como corresponde En la mayoría de esos casos sucede esto Cuando un suplente toma A partir del suponte A partir del primero de agosto Toma una suplencia Y seguramente no la va a cobrar hasta octubre o noviembre Y esto nunca fue así, digamos Esto ha empezado a suceder De hace dos años esta parte Fue creciendo Y hoy tenemos muchísimos docentes En toda la provincia Que no cobran su salario Los otros puntos tienen que ver Con infraestructura Con el servicio alimentario escolar Con la creación de cargos Y con el monitoreo De los índices económicos Que pretendemos que se empiecen a discutir ahora Que tenemos ocho meses Hasta que empiecen las clases nuevamente En marzo Que siempre el gobierno espera Último momento para discutir salarios Y eso hace que se retrase todo Bueno, y en Patagones ¿Han hecho ya alguna evaluación parcial De cómo ha repercutido esta medida en las escuelas? Y sí, nosotros calculamos un 95% O sea, prácticamente no inicio de clases en Patagones Exactamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No.